El presidente de distancia no necesita el país. Señalándonos ante las consultas, para que esto, se hagan caer todos los críos de la ley. Nada, nada que se le digo, nos habrá garantizar todo lo que vamos. Los ciudadanos que oye, el presidente de distancia, el parque. ... Seguimos observando la cantidad de personas y pobladores de Ica que se han acercado a la marcha. Hoy día, viernes 19 de junio del año 2009. No a la toma de las carreteras, no a los atentados contra la Policía Nacional. ¡Estado de Derecho y no al Vandalismo! ¡Estado de Derecho y no al Vandalismo! ¡Estado de Derecho! ¡Estado de Derecho! Estamos en la prosela Bolognesi de Ica, recibiendo a toda la multitudinaria población que nos ha acompañado en la marcha por la democracia y la paz. ¡Estado de Derecho! Compañero Jonathan, se va a retroceder el vehículo. Los pobladores de la cooperativa Santa Dominguita también están presentes hoy día en la marcha por la paz y la desgracia. ¡Dale, dale, dale! ...pero con bastante paz y libertad. En ese sentido, reitero mi felicitación. Y no es un tema político. Yo creo que aquí estamos todos unidos por una sola causa que es la mejora del país. Gracias. Presentes en esta noche, el regidor Mario Bonifaz. Palmas a frita, compañeros. ¡Buenas noches a todos los ciudadanos y queños! Saludo el gesto del alcalde de Guadalupe. Saludo el gesto de quienes han acudido el día de hoy a esta participación de rechazo a la violencia y de apoyo a la paz y a la democracia. Ciudadanos y queños, compañeros todos. Esta noche hemos reafirmado la elección democrática como partido de gobierno y como partido aprista. Todos los zapristas y todos los ciudadanos tenemos que tener una cultura de paz, una cultura de agradecimiento, una cultura de unidad. Hoy más que nunca, nuestro pueblo de Ica necesita de la unidad de todos los siqueños. No solamente de los zapristas, sino de todos los siqueños. Por lo tanto, los convocamos a todos los siqueños y a todos los zapristas de buena voluntad a luchar juntos por la paz y el desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Hoy, en esta movilización apoteósica, que no tiene bandera ni color político, porque ha encabezado la marcha, la bandera del Perú, la bandera de todos los peruanos hemos rechazado en forma contundente a la antipatria, a los antipatriotas que están vestidos de nacionalistas y que han querido en estas horas tratar de confundir a la población pero también desestabilizar nuestro régimen democrático pero el Perú que es mucho más grande, nosotros los peruanos que somos los que creemos en democracia hemos dado una demostración firme de creer en la afirmación, en la paz, en el diálogo como lo quiere el presidente Alan García y lo creemos todos los peruanos el Perú es uno de los pocos países en el hemisferio que está afirmado en su solidez económica y que está haciendo frente a la crisis internacional y el Perú solamente lo puede parar en la antipatria aquellos que quieren la agitación política, aquellos que quieren desestabilizarlo porque solo así tendrían caldo de cultivo para sus oscuros propósitos pero eso está rechazado estamos aquí en las calles defendiendo la estabilidad democrática estamos en las calles defendiendo el derecho de nuestro futuro y del futuro de nuestros hijos nosotros los siqueños no nos comemos mentiras acuérdense de que hace muchos años se engañó al pueblo de Cusco con el tema del gas de camisea 20 años después se retrasó ese proyecto y todos los cusqueños saben ahora que fueron víctimas de un engaño porque ahora gracias al gas de camisea recibe ingentes cantidades de la región de Cusco como su provincia y también por regalía recibe a Purima, Huancabelica, Ayacucho y nosotros los siqueños no hay municipalidad en Ica que no reciba gas de camisea o inclusive la universidad de nuestro compañero Mario Onifaz de tal manera que alguna vez esto va a pasar como una anécdota y el pueblo se recordará que fueron víctimas de engaños los pueblos nativos y el pueblo del Perú tendrá que sancionar en breve plazo al 2011 de que el Perú no va a retroceder que el Perú no va a votar por los antipatriotas el Perú va a votar por el desarrollo el Perú va a votar por su futuro el Perú va a votar por la afirmación de nuestra democracia y eso es un camino que no vamos a retroceder y no lo vamos a permitir que no vamos a votar en las calles cuantas veces sea necesaria para afirmar nuestra democracia y defender la democracia ¡Pincho y Alan! ¡Juntos por la Paz! ¡Pincho y Alan! ¡Juntos por la Paz! ¡Pincho y Alan! ¡Juntos por la Paz! ¡Agradezco a las múltiples organizaciones políticas, sociales que aquí se han unido sin necesidad de tener nuestro credo político agradezco al alcalde Juan y de Guadalupe que es independiente pero él está acá ante el llamado de un viejo partido democrático porque reconoce que aquí no hay color la democracia no tiene colores la libertad no tiene colores nos pertenece a todos como nos enseñó Víctor Raúl Ayala Torres bienvenidos a todos nuestro agradecimiento por esta enorme manifestación magnánima que hace mucho tiempo no se veía en la ciudad de Ica pero que queda presente para nosotros salir a las calles para defender lo que es nuestro compañeros y amigos amigos que han sido convocados en esta noche ¡Que viva Ica! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la democracia! 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 Han sido las palabras de Edgar García de Rosa Secretario General del Partido Apriza de Ica que es en compañía de un alcalde independiente de un distrito de Sala Guadalupe también de los regidores de la provincia de Ica que está en la manifestación en defensa de la democracia y la paz hoy día viernes 19 de junio que está en las horas de la Obama que está en liaison que se ha incluso en contra sobre la Gallery de Ica el archivos del Partido Aprize говорит que es la democracia realmente معenthada autre